Bueno, vamos a hablar de la selección Gareca para un once, que parece que es el que arranca ante Venezuela, ¿no? Después del papelón que hizo en el Monumental, señores. Ante Colombia, señores, ha reacomodado las piezas. Le dijo Araujo, Araujo, ¿qué pasa? No, llámate a Zambrano. Bueno, va a Zambrano. El León Zambrano va a estar. Lo sienta Araujo. Mira que Araujo, para mí, para mí Araujo jugó mejor que Abraham, ¿ah? Así es. Para mí, para mí, pero yo no soy Gareca. Parece que con fin Abraham confía así a ciegas. O sea, le ha abierto la jaula a León Zambrano. Dos talibanes, dos barbones van a jugar a él. Bueno, entonces, así como formó hoy día en el entrenamiento, podría ser que Perú ante Venezuela forme con Galece, que es, 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 este, garantía de gol. ¿Vos? No, digo garantía de cero. Pero Advíncula, que va por la derecha, no lo sienta nadie Advíncula. ¿Vos crees que si tú te vas al extranjero no vas a usarle los mejores pies? Obviamente. Advíncula derecha, Zambrano va a la saga central. Advíncula va a estar, que es el más rápido, si no pregúntale a su flaca. A Trauco va por la izquierda. Tapia y Otum. Carrío por la izquierda. Farfán por la derecha. Cueve medio y Guerrero arriba. No juega Flores. Ah. El Oreja no juega. No juega Flores. No, según lo que paró hoy día. Claro. Hoy día lo paró, este, Gareca. Hoy día lo paró. Sí, mira, tenemos que hacer todo. Vamos a hablar con el profesor Gareca sobre el once que hoy día paró. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal? Perfil de tendera. ¿Cómo está? Muy buena noche, sí. Estamos ensayando ciertos elementos para ver qué es lo mejor. La actitud depende. Depende de la actitud. Cada jugador es diferente. Yo los converso con cada uno. A Araujo no lo convenció. Es un mundo aparte cada uno. Yo converso con cada uno de ellos. ¿Vos qué tenés? Parate. Tener actitud. ¿Vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Pensá. Pensá. Le digo, no, profe, que me cayó mal el ceviche. No come ceviche. Que me cayó que por aquí el ají de gallina. No comás gallina. El aeropuerto. El aeropuerto. Entonces, los jugadores tienen que salir mentalizados. A Farfán ya le he quitado el tema. El búnker. Le ha cerrado el búnker. Me tenés podrido, Farfán. Ya no abrís un periódico donde hay espectáculos. No, no veas un programa. A ver qué pasa con Yajá. En aquel nuevo 9 se compró. Concentración máxima. Le he quitado el celular. Tenía todo el cuñado, el cómplice, el cahuete. El primo al cahuete. El primo al cahuete. Lo de acá a rato lo estaba timbrando. Bueno, profesor. Este es el equipo que arranca con Zambrano. No, son sorpresas que tenemos que dar. En algún momento vamos a... ¿Qué sabe de Venezuela? Tampoco todo lo va a vender. ¿Qué se conoce de Venezuela? Hay muchos venezolanos. Ya no hay venezolanos en Venezuela. Están todos acá. Futbolística. No, la venezolana. Dudamel. Dudamel está confiado. Confiado en que va a ser su mejor Copa América. El hermano de Chocomel. Él ha dicho que esta es la selección que va a ir. La primera selección. Ah, perdón. Disculpe, disculpe. Hermano de Chocomel. Dudamel. Ah, no sabía que tenía un hermano. Tenía un hermano, claro. El miércoles... Gargamel también es su... Gargamel es el hermano feo. Claro. Tomel, Gargamel. Y Agnael, Agnael. Arrael. Arrael. Arrael también es el gato de Dudamel. Claro. Qué tontería. Bueno, este miércoles viajan a Porto Alegre. Y Américatel es algo de... No, no, no. Ese ya no es. Y Rosatel es su empresa. Rosatel es la empresa. Que te lo rosa. Bueno. Extraordinario. A la una de la tarde se van al aeropuerto. Van por la interoceánica. No, mañana nos vamos a la una de la tarde. La interoceánica no la usan para nada, ¿no? Es un elefante blanco. Por ahí vamos a venir con la Copa América en un bus, un mirabús arriba. Vamos a venir por la interoceánica. Gracias. Y bueno, estamos haciendo partidos con la Sub-18, con la Sub-15, la Sub-13 para ganarles y agarrar esta actitud. Lo menos con la Sub-versión. ¿Es cierto que a Londra le ha pedido la Copa para que se case con Paolo? Sí, pero... Porque se va a casar con Paolo. Pero a Paolo le ha dicho el anillo para cuándo. El anillo para cuándo. Es cierto. Es un rocón, pero impresionante tiene que ser, ¿no? Tiene que ser La Roca. La Roca. Así como el actor. Olvidémonos ya del Colombia. Es cosa del pasado. Pensemos en Venezuela. Le conviene también. Le conviene 3-0. ¿Vos pensás en Venezuela? Claro. Yo pienso en Venezuela siempre. Venezuela. Cuando estoy en el paradero. Cuando estoy en el paradero. Cuando estoy en el paradero. Claro. Canchita. Esa venezolana. Arepa. Esa venezolana que vende ole, ole, Jaime. La que vende ole, ole. Esa no va a parar hasta ser narrador, ¿eh? Y ayer conocí otra venezolana, Jaime. Jaime. No lo sabes. Tengo que llevarte, ¿eh? No lo sabes. Tengo que llevarte. Están escuchando en casa. Yo el otro día encontré una venezolana que vendía tizana. Y resultó que era emoliente. Y era una peruana que me decía tizana los riñones, tizana... Ah, claro. Claro, esta te engaña. Pero, no, me encantaba. Linda. Bueno, ¿cómo anular a Rondón? Vamos a anularlo apagando el televisor. No lo escuché más. Enboque todo, claro. No, carajo. Digo a Salomón Rondón. Salomón. El delantero. Zambrano. Zambrano lo conoce. Zambrano parece que está. ¿Para qué jugadaña? ¿Para qué está Zambrano? ¿Rondón en qué fútbol está? Zambrano está para chapar a Magali Medina. Rondón. Ah, no, ese es el notario, ¿no? Salomón Rondón está jugando en Inglaterra. Juega con los inglaterranos. Nosotros ya conocemos el fútbol de Inglaterra. Es de fuerza y choque. Y Zambrano es de fuerza y choque. Gracias. Pregúntale a J.P.T. si Salomón Rondón juega en Inglaterra para no patinar. Jaime. ¿Juega en Inglaterra Salomón Rondón? Es inglaterra. Porque tú solamente sabes de la U. De la U y... Y de la U. Y de la reserva de la U. El último partido... De Garrita. El último partido frente a Venezuela le empatamos en Venezuela. ¿Te acuerdas para las elecciones? Claro. Y eso será la garantía de que... Pero antes a Venezuela se le ganaba 11 a 0, 9 a 0. No se iba ganando 2 a 0, no se iba ganando Venezuela. ¿Te acordás? Claro, ¿te acordás qué tiempos aquellos? ¿Se le va a bañar al israelita esta vez? Y bueno, tenemos que bañarlo porque es importante... Se le va a dejar remojando como frejol. Por el William... La enfermedad del William... El William Real. La enfermedad del William... ¿Cómo se llama esto? El killer. Ese que me daba a mí, William Barré. William Barré. William Barré. Sí, cuidado. Hay que lavarse bien la mano. Tiene que poner las barbas en remojo. Esa es la enfermedad de Lalo Capuñá y William Barré con la venezolana. Bueno, profesor. Bueno, ya... ¿A qué hora jugamos el día sábado para calentar el carbón? Dos de la tarde. Almuercen antes para que no tengan una indigestión. Y yo le digo que por ahí siempre jueguen unas fichitas a Venezuela. Una fichita a Venezuela. Por si acaso, ¿no? ¿Para qué? Por si acaso, quizá lo... No, pero no puede ser peter para la leche, pues. Yo quiero preguntarle una cosa. El coach. Una cosa es el coach. Otra cosa es el... El coach. El coach. Otra cosa es el psicólogo deportivo. ¿Qué hace un coach? ¿Qué hace un psicólogo deportivo? El psicólogo es un trabajo emocional. Y el coach es un trabajo más de actitud. Es la misma vaina que mi longuero. Mi longuero eres. Mi longuero. Coach es lo mismo que un psicólogo deportivo. No, pero total. Le vas a decir a él. No, pero entonces dice, una cosa es la actitud, una cosa... Si tú me preguntas, entonces, ¿para qué vos te voy a responder? Bueno, estoy tratando de obtener una información... ¡Pensá! No seas bruto, cámbiate camisa. Ya, piensa en tu carajo. A ver, un coach, ¿qué hace? A ver. El coach. ¿Qué hace el coach? Es el que te va a empoderar en tu actitud. Y el psicólogo es el que trabaja... El que te hace coachquillas. El que trabaja tu psiqui, tu... Tu psiqui, 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 psiqui. Y viene a milondear, milondear. Psiqui. Es el loco, loco, loco. Currucarina que no canta. La diferencia es de que el psicólogo cobra más que el coach. Y punto. Ahí está. ¿Qué le vas a poner coach a Cuevita? A Cuevita pone el disco de Toño Centella y se empila. Y sale a marcar, sale a el joder goles. Sale como loco. ¿Yo no? Claro. Es que tú... Y a víncula ponle... A víncula ponle... Pero, espera, una huincha, una huincha. Ponle a víncula una salsa, baila. El productor dice que me mire, mirame. Claro. El coach para Cueva sería un coche. Un coche, un coche sumado. Un coche. Ah, claro. Bueno. Sí, de haber penales. ¿Quién es el primero que patea? Cueva. ¿Por qué? Y le da la cuestión de confianza a Cueva. Terco, eres carajo, ¿no? Es mi hijo. ¿Y qué tiene que ser tu hijo? Tienes que asegurar. No, tienes que asegurar. Va a llorar nuevamente su hombro. Cueva, ya le hemos... Vos sabes si es que... ¿Por qué no lo hace patear? La única forma... Galece sabe de goles, Galece. La única forma que meta Cueva el gol de penales es que tape Galece. Otra vez Cueva, no me valore la jalaría del sábado, por favor. Cueva, si hay un penal, patea Cueva. Hay que darle la confianza. ¿Y segundo? Farfán. Farfán. Farfán debió patear. Bueno, debe patear... Va a jugar en Brasil la selección, debe patear Paolo, ¿no? Sí. Bueno, en línea general estamos tranquilos, confiados, pero juegales unas fichitas a Venezuela. Una fichita. No, con cositas de nada. Bueno, vamos a hablar después de la pausa sobre lo que le dije. Sobre lo que le dijo Gareca a Yotun, porque tuvo una conversa privada. Así es, así es. Tenemos que hablar. Pausa, rezamos. ¿Cómo le gusta decir a Jesús Muñoz esa palabra? Al aire, ¿no? Al aire, al aire. Huele. Así es, chichorita. Huele a más que hoja de otoño. Estamos hablando con Ricardo Careca y sobre lo que dejamos ahí picando. Ya, pero yo no tengo la cara. Yosimar. Yosimar ha sido expulsado cuatro veces. Yosimar, ¿va a jugar o va a cantar? No, sí va a cantar. No, Yosimar no. Acaba hasta Yosimar. ¿Habló con él sobre la expulsión? Sí, hablé con él, pero son calentura del partido. Yo he sido jugador, entiendo los momentos. Así es que ya tiene que, en oficiales, no puede estar peleando. No, pero no puede poner ese gallito. Es un pollito, el otro es un gallo de pelea. Le pasó un tiempo, le pasó a Paolo, otro tiempo le pasó a Zambrano y mira lo que pasó. No, ahora está bien. No, tranquilo. Ya vamos a jugar, ¿eh? Me despido porque tengo que ir a la... ¿Cómo te vas a ir? No, ahorita me tengo que ir al caldito. A estas horas tomamos un caldo, ¿eh? Un caldito, un caldito. Bueno, que los otros equipos ya están en Brasil, ¿eh? Ya llegó Brasil. Brasil juega con Bolivia, ¿no? Ya llegó Brasil. Brasil juega el primer partido con Bolivia. Ya llegó Brasil. Atención, le vamos a dar los... los horarios para que ustedes sepan. Es muy importante. Todos se juegan en la hora de los exitosos del borde. El viernes a las 7.30 de la noche. 7.30 de la noche. Brasil versus Bolivia. Termina el Brasil y Bolivia, se van al Bianca de Barranco donde actúa Fernando Armas. Ahí está, perfecto. El sábado 15 a las 2 de la tarde en el estadio de Ucremio, del Gremio, mirá. Del Gremio, ay. Venezuela, Perú, 2 de la tarde. ¿Cuándo es eso? El sábado 15. ¿El sábado 15? Y el mismo sábado 15, a partir de las 5 de la tarde en... Comiso. ...en el estadio Fontenova, Argentina versus Colombia. ¿Qué partidazo? Partidazo. Partidazo. Colombia va con la de ganar. Si le ha ganado a Perú, le puede ganar a Argentina. Porque no, yo chiquita. Domingo 16, atención. Tomongo. Tú juegas tu partido a las 10 de la mañana con tus amigos, te tomas tus chelitas. 30 cervezas. A las 2 de la tarde, Paraguay versus Catar. ¿Catar? Catar. Me gusta Catar a mí. Y a las 5, a las 5, UTC versus León de Huánuco. No, no, eso no te gusta, ¿no? UTC, León de Huánuco, no le interesa. No, a las 5 de la tarde, Uruguay versus Ecuador. Mira el domingo lo que tenés. 2 de la tarde, un partido entre Paraguay y Catar. ¿Cómo tienes tu envolvimiento? Quique Salsa Wall. Mira lo que dice este enfermo Diego Ibáñez. Escucha, Jaime. El domingo. No, perdón, el sábado, ¿no? La selección juega. El sábado, Alcalde Muñoz, por favor. Una pantalla gigante ante Venezuela en Plaza de Armas para puntear. ¿Qué enfermo es esto? ¿Enfermo es esto? No, no, mira. O sea, yo de ti lo bloqueo a ese. ¿Cómo va a ser eso? Me va a bloquear si eres el Facebook de la radio. ¿Cómo va a decir eso? Claro, está mal. Está mal, no, cuidado. Está mal, está mal. Ni una menos. Ni una menos. Bueno, Josemir Bayón ha sido convocado en lugar de Paul Luton. No, ya eso fue noticia de ayer. Entonces ya no hablo de él. Hablemos de otro. Yo no hablo de él. Hablemos de qué. De trauco. El día martes a la hora de... Desde ahorita hay que decirle a la gente. ¿El martes jugamos a qué hora? El martes 18. ¿A qué hora? El martes. No, no quiero decir el horario porque nadie... No me hagas que juegue a las 4. No, diga. No me jodiste la tarde. Bolivia. Perú 4.30 de la tarde. Oye, JPT, hagamos un canje, JPT. Ustedes trabajan a las 4 y nosotros jugamos a los... JPT. Claro. De 2 a 4. Es un ratito surf. Los exitosos de 2 a 4 y los... Y exitosa de forma de 4 a 7. Un che, un che de gotita de leche. Bueno, vamos a ver si hablamos con Alejandro. Ni un ratito, ni un ratito. Vamos a estar hablando y mirando de parte. Un saludo para la niñita Ariana. Hoy día me hicieron un taxi, un caballero, escuchando a los exitosos, me dijo, pasarle un saludo para mi hijita, Arianita. Arianita. Muchas gracias. Nuestros oyentes... Saludos para Arianita, chucherita. Nos dijeron, nos lo escucho siempre, porque el tráfico a las 5 de la tarde es terrible. El tráfico es todo el día. Es terrible. Sí, señor. Tomás al tobrado, Dios mío, que traca. Solamente para decirle... Martín Fernández. Martín Fernández, el cura. Sin ánimo de polemizar. Decirle que todavía podría un jugador peruano, tal vez no viajaría el de mañana, porque está entre algodones. ¿Sucho? ¿Sucho? No, entre algodones. ¿Convocarían a otro jugador a último minuto? Atención. Atención. La pregunta es, sin ánimo de polemizar, ¿a quién te gustaría que convoquen a último minuto? Esorrito Aguirre. Para que se cobre su revancha. ¿A quién te gustaría que convoquen a última hora? A último minuto. Esorrito Aguirre. Y que no se sube al avión. Pituquito Rosero. ¿A quién bajarías y a quién convocarías? ¿A quién bajarías? Yo bajaría a Apolo, ¿eh? No, no. A Apolo. Apolo tiene que jugar. No, si le quitan a Apolo hace frío, pechole. Yo sí bajaría a Apolo. Pondrías a Claudio. Bueno. ¿A quién bajarías y a quién subirías en el avión que va a Brasil? ¿A quién bajarías la truza, víncula? No seas mal. No seas mal. No, pues. No hablas de víncula. Estamos hablando. Bueno. Me parece que debe jugar. ¿Dónde vas a venir Perú-Venezuela? En la casa de mi ex. ¿Ya? En la casa de... Hay una venezolana. Yo vi un piñonate. Tú vives un piñonate, ¿no? Por eso que nadie te visita. Al costado hay cinco venezolanas, van a haber partido. Han hecho una apuesta, ¿no? Y mi esposa no quiere que yo vaya a llevarles unos refrescos a ella, porque son cinco chicas. Serías unos refrescos y va, pero también no te pasa. Claro, enfermo eres. Bueno. Vamos a ver, ya está la pregunta. ¿A quién bajarías el avión? Menos al piloto, ¿eh? No lo puede bajar el piloto. Claro, pues te traes el avión y no la cuentas. No, pero ya Argentina esta vez sí se va por la Copa, ¿eh? La última vez se la quitaron. Con Messi, pero Messi... ¿A Messi esta vez o no en Argentina? Chile-Argentina. Uruguay es uno de los candidatos. Perú es la quinta selección que está dentro de los candidatos para ganarse la Copa América. Mirá, es del quinto. De Argentina, Chile, Colombia... Pero puede haber golpe, puede haber golpe. Esta sí es cruela. No puede ser. ¿Cómo es posible que mezclen cosas que tienen que ver? Uy, uy, uy. Mira, mira. Habla Martín Fernández. No, y no, estas cosas no se deben decir porque... Porque no tienen nada que ver con el ambiente futbolero. Totalmente, totalmente. Otra de las cosas importantes es que el... Estamos en exitosa de formes. El Muelón Suárez tiene que defender el título de goleador que le quitó a Paolo Guerrero en la última... Así es. De quien habla, de quien habla. De Luis Suárez, que le quitó a Paolo Guerrero el título por medio gol. Así es, por medio gol nomás. Increíble. Con la justa, con la justa. Que suba Xucho y Chuler. Pero otro avión. Aquí Majarías de la sección y aquí en Subirida. Mira, yo para mí, Polo, no debe ir ya. Pinto. Yo llevo a la chuecona, dice acá Denny Villanueva. Yo llevo al pollo de cachito. ¿A quién llevas a Brasil? Bueno, Farfán lleva a Ayajaira. Ayajaira, ¿no? Bueno, ahí está. Una chiquita. El hijo de... El hijo de... Vamos con la llamada. No hay llamadita, no hay llamadita. Ahí está, ahí está Jaime. Ahí está. Haga la bola. Nos vemos. Aló, buenas tardes. Les saluda Martín Fernández Cura. Que suba la trocón, dice. Aló. Hola, amigo, ¿cómo estás? No hago desde Piura. Desde Piura. No era necesario que lo digas, se conoce por tu voz. ¿Cuál es tu nombre? Jorge, Jorge. Jorge, Coquito. Coquito, ¿a quién bajarías al último minuto y a quién subirías en la selección peruana? Yo bajaría a Galese. ¿Galese? ¿Y a quién subirías? Hasta ahí todos los fujimoristas se miran porque todos van a hacer tapar en los bolsos. A la naranja, a mí el niño. Claro. Este narrador. No se entendió totalmente nada. ¿Recibiría lo de la naranja? Porque eso tapan todo. Claro, claro. Porque Galese no tapó ni Michi. No en el último partido contra Colombia. Ese que no cazaban de mariposas. Amigo Piurano. ¿Qué te parece si Solano te toca la trompetita? Toca la trompetita, por favor, Solano. Listo, gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias, Cortito, gracias. No, pero estamos hablando de jugadores, ¿no? Porque no hay que mezclar. En los partidos, atención. Los enteros, los enteros. Otra vez me das a la mala noticia. Yo creo que me des un entero, no un partido. Empiezan el 14 de junio, perdón. Y terminan... Hay un partido que ya está acabando, que es el APRA. Todo por enseñar tu iPhone nuevo. Ya, Pino. Un pequeño, un pequeño. Saludos para Chepen. Abrazo, Marlo Hernández. Un abrazo, Chepenanos. Así es, Maja Blanco. Aló. Aló, aló. Aló, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Chico, Prince. 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 Prince, ¿cómo estás? Pringles. Prince, 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 Prince. Prince, ya. ¿A quién subes y a quién bajas? Ya, yo bajaría a Polo y llamaría a Benavente. Benavente. Benavente está que se pasea acá por el centro de Lima. ¿Está acá? Sí. Y es que le esperamos a llamar. Debermos darle chance porque juega. Muy bien. Muy bien, gracias. Chavala, chavala. Te ganaste una trompeteada. Una trompeteada. Ahí está sola. Bueno. Caramba, este es un rapidín, nomás rapidín. Bueno, acá dicen que suba más mani, ¿no? Porque tiene saques largos y un amanazo. Claro. A ver. Si no, yuca, yuca. La gente no confía en Galece todavía. Todavía, todavía. Es que tiene que recuperarse poco a poco. Hay que dar de tiempo a ese muchacho. También está muchacho. Se acostumbró al gober. Dos años. Yo creo que deben ponerlo de delantero porque sabe de gol. Yo creo. Sí. Verlos. JPT, te quería hacer una pregunta. Si fueras tan amable, responderte. Saludos a Martín Fernández. Mi querido. Argentina. Argentina. ¿Estaría adelante con Agüero o con el Pipiti Guayín? Pipiti Guayín no ha sido convocado, ¿no? Que hable el hijo del Teletubi. Que hable, que hable. Contesta. Ticita con orejas. ¿Quién cree que juega adelante de nueve, JPT? Hola, muchachos. ¿Qué tal? ¿Va el Kun Agüero? El Kun Agüero, gracias. El Kun Agüero, el dierno de... Digo, Armando Maladroga. El ex dierno, yo digo. Bueno, el ex. Pero igual, de vez en cuando dice que se da un remember. El Kun Agüero. ¿Qué va ahí de Telefónica? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Chuchonita? ¿Nombre? Yoni. ¿Aló? Yoni. Yoni, yo ni te conozco, pero igual es un gustazo realmente que hay llamado. ¿A quién baja a quién subes? Yo lo bajo a Polo y lo llamo a Meta 20. ¿Ves? Bajo a Paolo. Lo bajas a Polo. No lo quieren a Polo. Todo el mundo quiere bajar a Polo. Lo que pasa es que es tiempo de chompa. JPT, la última pregunta, JPT. Carga o la Gasparín del Kinder. Sebastián Martín. Sebastián Martín, el jugador de... No, Sebastián Martín. Marcelo Martín. Marcelo Martín. Marcelo Martín. Sebastián Martín, el marido de... Me agarras el frío. Te agarré en Bolivia. Te agarré en Bolivia. Te agarré en Bolivia. Te agarré en Bolivia. Ahí me han dicho que tienes un nuevo iPhone, así que abre el Google. Ya. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Se agarró frío. Bueno, ponte chompa. Oye, es cierto. Este es bueno. Dice que bajen de la viva Gareca y que suban a Yucca, porque ese sí la tiene clara. Qué buena. Una pausa. Una pausa. Y estamos con Gianni Pazetor. Un valor. Bienvenida. Bienvenida. Gianni Pazetor. La Thalía de la cumbia. La Thalía de la cumbia. Gianni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha venido en todos tus púrpuras, en brillos, en lentejuelas, en púrpuras. ¿Qué tal, Gianni? ¿Cómo te encuentras? Bueno, sí. Muy bien. Encantada de conocerlo, de estar en este programa por primera vez. Y bueno, contarles un poco de mi proyecto. Sí, la rueda. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas cantando? ¿Eres jovencita? Sí. Bueno, también. Bueno, a la edad no se preguntan, ¿no? No, no, no. ¿Cuántos años llevas cantando? ¿Cuánto tiempo? Yo tengo bastante tiempo en la música, como 10 años. ¿10 años? 10 años. Ay, ya bastante. Desde una década. Tú debes haber pasado por todas las bellas bellas. No, aún no, bueno. Las tremendas. Las aguas. Agua marina. Por ahí no siempre hubieron propuestas, pero no. Las indomables. Las aguantadas. Las mujeres de negro. Las hechiceras. Yo quise ser solista y bueno, ahora ya estoy como solista. Participé, sí, en un programa de imitación ya hace cuatro años y ahora lanzándome lo que la cura. Yo soy, yo soy, ¿estuviste? Ay, sí. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy quién? Yo soy Thalía. 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 A ver. ¿Qué canción cantaste? ¿Qué canción cantaste? Yo este, ahí también. María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo. Ay, sí me acuerdo. Perdiste. Sí, no estamos ahí, creo. Bueno, te lo salgo. Cabrón, malo. Está bien hecho, está bien. Sí, ya creo que ya no te vi. Ya no me viste. Ya no te vi. Yo también perdí. En esa temporada ganó Manuela Naire. Ah, no estaba yo ahí. Ya no estaba. No estaba. Si no te hubiese hecho pasar. Bueno, ¿Yani, de qué parte del Perú eres, Yani? Yo soy de aquí de Lima. ¿Limeña? Sí, mis abuelas y son este, mis dos abuelas son del norte. Una de Pacasmayo, otra de, ya ni me acuerdo. De Trujillo. Pacasmayo y Pacasminio. Ella es de Lima, pero el tinte es argentino. Oye, de Chisiricó, se ven un poco... Sí, yo soy directo. Un poco ácido. Un poco ácido. ¿Para qué? Sí, por la... ¿Qué opinas del vestuario que hoy trae de la Thalía de la Cumbia? Mejor ni opino, mejor escuchémoslo cantar. No, ha venido con un look, para mí es por... ¿Es por? Para mí es por. Es por gusto, es por gusto. No te creemos. Bueno, que cante, cante, cante. La Thalía de la Cumbia, y acá está con duda el productor que tiene un ojo de loca. Clínico, clínico. Que nos cante, la Thalía de la Cumbia. A ver. Vamos. Bueno, este mix salía. La Cumbia. Yanny Pastor. La Thalía de la Cumbia. Saludos en Chiclayo. ¡Bandito! Sé que me enamoré, y yo caí perdida sin conocer, que al salir el sol, se te va el amor. Duele reconocer, y duele equivocarse, y duele saber, que sin ti es mejor, aunque al principio no. Y me perdí. ¡Bandito! Apenas te vi. Siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo por ti la vida estaba, porque todo lo que empieza, acaba. Porque nunca tuve más razones, para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque se te va a doler. Igualito, Dios mío, no puede ser. Que a esta mujer, siempre la hiciste, inmensa me, te triste. ¡Au! A ver, el grito. ¡Au! ¡Au! ¡El amor de un perro! ¡Exitosa! Y con amor. Y con amor. ¡Y con amor! ¡Yani Pastor! ¡Hasta viene la cupia! ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Ya estoy viejo, yo no escucho. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¡Tigri, tigri, tigri, tigri! ¡Vamos ahí! ¡Yani! ¿Qué será de ti? Acá, chambeando. Necesito saber hoy de tu vida. ¡Es la cuca trabajo exitosa! ¡Ven que me cuente sobre tus días! ¡La cuca! ¡Anoche si hoy necesito! ¡Anda mejor! ¡Sabe iré! ¡Qué será de ti! ¡Ay, trabajando de imitado! Cambiaste sin saber toda mi vida. ¡Vida! Un motivo de una paz que ya se olvida. ¡Maraca! No sé si gusto más de mí o más de ti. ¿Quedó? ¿Quedó? Ven, que esta sé que amarte me hace bien. ¡Te amo, Jaime! ¡Yo quiero amanecer contigo, amor! ¡Te necesito para estar feliz! ¡Esoy! ¡Ven, que el tiempo corre! ¡No se para! ¡Viagra, viagra! La vida nos está dejando atrás. Éramos amigos. Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Sí, señores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es la Thalía de la cumbia! ¡Extraordinario! ¡Punto para Perú! Acá te escribe la gente en la transmisión del Facebook, mi estimada Thalía, Yanni, un saludo para mi amigo Daniel Ángel Llamosa, el popular. Un saludo. Daniel dice que es tu amigo. Yo soy su amigo, su vecino. Ah, Daniel Ángel Llamosa, claro. Es el único amigo que... No, no, sí, trabaja él. Daniel me dice. Claro. ¿Y cómo estás en Instagram o en Facebook? En Facebook, en la página de Facebook me pueden encontrar como Yanni Pastor Oficial, Yanni, con Y, doble N. ¿Y usas filtro en tus Instagram? Por ahí, que estoy colgando algunas fotos ahí. Porque se usa... ¡Abre un mal! Oye, que tienes tonta. Escucha, en Instagram hay bastante filtros, ¿sí o no? En Instagram. Claro, o sea, juegos de filtros, caritas y todas esas cosas. ¿Usas o no? También por ahí se usará, pues. Claro. Bueno, ¿y en Twitter? Estoy como la Thalía de la cumbia. La Thalía de la cumbia. La Thalía de la cumbia, en Twitter, en el pajarito. ¿No te has animado a hacer algún tema propio, Yanni, con esa voz hermosa? Estoy justamente hoy en la mañana, estuve grabando, vengo ya casi en el laboratorio. Conocido también. He grabado un tema propio que un compositor, bueno, ya me ofreció y estoy en eso. Ya se viene prontito ese tema. En ese proceso. Sí, así es. Y bueno. Pronto, pronto. Lo traerás acá al primicio, obviamente. Claro que sí. Quiero traerlo y... Claro. Pero tienes todo un equipo de trabajo. Tienes ahí, veo a tu manager, tu... Asistente. Tu asistente. Miguel Ángel Pachico, te saluda. Junté uno. Ay, sí. Junté uno. ¿Tienes en Spotify, pregunto de acá? ¿Tienes pareja? Ahí se están preguntando. No, no, no. No, ahí no. Solterita. Solterita. Solterita, por ahora. Dedicada y enfocada en mi tramo. Da mucha vaina. Es que si no, no me puedo concentrar bien. No, está bien. Prefiero así, de frente. Prefiero así. Chincano, chincano. Y los besos de tu boca, ¿de quién es este tema? ¿Los besos de tu boca? Ah, acá no. No, él siempre saca plan así. Acá estoy viendo, Yanni Pastor dice, los besos de tu boca. En algún momento canté una baladita así. Ya. Claro, es un tema que es curioso. Los besos de mi boca no fueron suficientes. Para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Bonito. 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 Tiene feeling, chica. Un gorje. Tiene feeling. Dale su whatsapp. Ajá, y me dale su whatsapp. ¿La orquesta Maraca trabaja contigo o tú trabajas con la orquesta Maraca? También me acompaña, la orquesta Maraca, Son Maraca, me acompaña. Son Maraca. Son Maraca. El sábado pasado estuvimos en el aniversario de un colegio en Villa El Salvador, ahí en Cono Sur. Y bueno, también agradecer toda la acogida. Sí, la orquesta Son Maraca. Y para el Día del Padre, ¿qué presentaciones tienes? Bueno, estos CD los traje también. Son Maracas y Son Maricas también. ¿Me regalas uno, por favor, para probar mi nuevo equipo de sonido que tengo? Sí, por favor. Y ahí están los dos tributos que tengo a Talía en Cumbia porque la gente me lo pedía porque, bueno, ya vengo le imitando ya hace cuatro años y quise hacer esos tributos a Talía y a ella. Mis últimos tributos se puede decir para ya empezar como yo misma, como Yanny Pastor. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen, no pasó, no pasó. Es la ultimita. Y si te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó, no pasó. Ahí está. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo aquí, para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Ahora sí viene. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. ¿Y pasó o no pasó? No me acuerdo. No me acuerdo. Sí pasó. No me acuerdo. Por eso no se emborrache. ¿No tomas tú, no? No. No, no tomas poco. Así es. No, bueno. No tomas el pulso. Porque después no se acuerdan lo que pasó. ¿Qué ha pasado? Sangre también, ¿no? Sangre. ¿Listo? Sangre. Sangre. Bueno, ahí está toda la gente que ha venido a admirar tu talento. Tu talento. Gracias a Dios. Trajeron, dice Ataliano, es nuestra amiga Yanni. Yanni Pasator. Sangre, que cante su sangre, sangre. Antes de... Claro. A ver, ponte los audífonos, amiguita. Sangre, sangre. A ver, vamos a ver. Y acá está. Saludos a la familia Martínez en la Victoria Chiclayo. Saludos a mi estimado Gustavito Vega. ¡Vamos! ¡Súbale, súbale! Sabes, no es solo recordar el dolor. Oh, oh, sabes, son frases dentro de una canción. Que quedan los momentos, que quedan los recuerdos que vivimos de amor. Sabes, el tiempo ha regresado al reloj. Oh, 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 sabes, tus manos cubren mi corazón. Y no quiero olvidarte, y no puedo cambiarte. Serás siempre el mejor. Porque llevas en la sangre, ansiedad por abrazarme, por regresarme. Sueños que no podrán ser, porque llevo yo en la sangre. Ansiedad por abrazarte, nunca soltarte. Hasta morir junto a ti, junto a ti. ¡Yani Pazor! ¡Bravo! ¡Epa ahí! ¡Huepa, huepa, huepa! Yani... Buenita voz este, Yani. Este es un tema de los 90 de Telía. Es difícil, es difícil hacerse una carrera como solista, ¿no es cierto? Es difícil. De alguna manera también yo soy, nos abre alguna ventana, ¿no? Pero tú estás luchando, y me da mucho gusto de que vengas, te atrevas a tener tú esta presencia sola, y que seguramente lo estás haciendo en diversos medios, así está bien. Bueno, lo que queda es seguir trabajando, seguir mostrando tu talento, porque con el talento vas a llegar muy lejos. Acá las puertas están abiertas para ti cuantas veces. Hay chicos afuera con carteles afuera de la radio esperándote, ¿eh? Yani Pazor, del Perú. Sí. Para el mundo. No han podido pasar, bueno. Bueno. ¿Quieres saludar a alguien? Saludar a mi papá. Saludar a mi papá. ¿Le quedan 20? Sí, que ya se viene. Ricardo Pastor Vargas, gracias por todo tu apoyo que siempre me das, y bueno, yo estoy aquí como Yani Pastor, sacando adelante también tu apellido, y gracias por tu apoyo, igual que mi mamá, Luz Mérica, Axire Morales, y que debe estar escuchándome ahorita también. ¡Qué bonito, qué bonito! Saludos a los papás de Yani Pastor, gracias, te encontramos en las redes. En las redes, ¿cómo te encontramos? Como Yani Pastor Oficial, los números de teléfono, 9-9-7-0-9-2-9-7-8. Muchas gracias, Yani. Gracias, Yani. Cuídate mucho, que te vaya lindo. Cuídate de Caicho. ¡Vamos a la pausa! Bueno, seguimos en... Sí, 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 sí. Estamos mostrando, obviamente, el álbum extraordinario, exitosa, deportes, campeones de América, ya que viene, obviamente, rápido, porque va la Copa América. Aquí está el álbum extraordinario, huele rico, ¿no? Desde este viernes 14, usted con su diario caribeña... Por supuesto. ...va a tener el álbum de la Copa América, campeones de América. Ahí está, ahí está. Con todos los datos, quién ha sido el goleador de las Copas Américas, quién es el arquero menos batido... ¿Cómo se llama el mayor batido? El árbitro más cuestionado. El mayor expulsado. ¿Quiénes estuvieron en el bar? ¿Cuántas veces la pelota se fue a las tribunas? Algo así. O sea, los penales de Puebla. Todos los datos, todos los datos. Ahí está todo. Las figuritas están listas para llenar. Bueno, puede ser el álbum de Perú, sale campeón. Ahí está, yo tengo la figurita de Meléndez. De Meléndez y de Morales Bermúdez, ¿no? Y de Morales Bermúdez cuando se puso la camiseta. Bueno, bueno, chica, vamos a los espectáculos. ¡Ay, bastante machismo! Así es. Todo una polémica asarmada por lo de Timoteo. Timoteo dice que a Karina le jugaron mal, después a Ana María Copelo también era la elegida, después entró la otra chica y Timoteo ahora está hablando. ¿Y a quién le crees tú? ¿Al dinosaurio? Al dinosaurio, así de frente. Al dragón. Lo que pasa es que Karina se fue... Es dragón, ¿no? Karina se fue a dar a luz y cuando retornó ya había... Ya había cerruchado. O sea que se fue a Sevilla, pero su silla. Pero dime cuántas veces no te has equivocado al decirle a María Pía a Karina. Yo muchas veces a María Pía... Es María Pía. Claro, pero siempre ya se había quedado la marca Karina. Ya pasaron los años y yo era María Pía también. María Pía. De Timoteo nunca me equivoqué, siempre le decía a Timoteo, pero a María Pía le decía a Karina. Es este... Bueno, ahí está. Parece que el Bonilla está en otro proyecto. Héctor Bonilla. Está en proyectos porque parece que se viene un programa con... Están por acá, están por acá. Están por acá, ¿no? Hola. ¿Qué tal, bonito? ¿Quién es mejor, Barney? Más querido Barney o este... Vamos a conversar con Barney y con Timoteo. Hola, Timoteo. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Le está bien a Timoteo de la Red, Primo Fly? Contento, feliz de la vida. Yo chupaba ahí, Perú. Un ratito voy a hablar con este... Hola, Barney. ¿Cómo estás, amiguito? Estoy feliz de estar aquí en Los Exitosos del Humor. Qué lindo. Tú amas a los niños... Tú amas a los niños... Un ratito, un ratito, que va a cantar. Déjame hablar con... Canta, por favor, Timoteo. Perdón, este... Timoteo... No, perdón, Barney. Soy yo y tú a mis pavenecas. Soy un lindo saurio, feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi veneca es para mí. Ahora sí, una canción de Timoteo. Yo le he cantado una canción a la María Tía. Esa canción que dice Tomoyillo. A la camita, a la camita. Te agarro yo primero, te agarro yo primero. La de leche, la del cuate. Ahí está, ahí está Timoteo. Así es. Timoteo. Es el capuñay, la capuñay cumple. Ahí está, Timoteo, Timoteo. Barney es un dinósero que le gustan las venecas. Sí, pero yo no hago masajes después de... Animar fiestas infantiles. Yo soy primero. Así es. Dragón copión. ¿Qué dragón copión? ¿Tú eres un dragón? Yo soy peruano, primero lo nuestro, después el... No, yo soy dragón y después soy, este, dragón. Él le he mostrado como 500 veces. Por repetir. Y él es el hijo de Godzilla. Yo soy... Bueno. Así es. El álbum, ya saben, gratis. Con el diario La Caribeña. Son los 50 céntimos. El día viernes sale el diario La Caribeña con... Usted compra el diario La Caribeña y le entregan su álbum. Sí. A China, no más a China. Entonces yo lo compro primero. A China. Sí. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. Vamos a hablar. ¿Qué se arregle el problema entre Karina y Timoteo? Ojalá, ojalá que se arregle. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Y qué siguen las reacciones por lo de Vanessa y Forsyth? ¿Qué pasa? Ay, lo de Vanessa y Forsyth está fuerte. Sí, era escandaleta. Se peleaba porque dice que un día la encontró con la camiseta de la U. Entonces se peleaban ahí. No, pero que el avanece de la U, pues, y el Forsyth de la Alianza, esos eran unos clásicos bravos. Clásicos bravos, bravos. Siempre había un ganador y un perdedor. ¡Bachate brava! Bueno, este, ella ha dicho que en ningún momento está pidiéndole plata. Si ha sacado plata de ese de la caja fuerte que tiene un, ella ha dicho que tiene un montón de fajos de billetes. Eso que puede ser peligroso porque hay la victoria, cuánta gente, ¿sabes qué? Sí, no se puede hablar así. Tenía fajos de billetes. Fajos de billetes. Por eso el Forsyth siempre se le ve rico, pues. Por eso que se han fajado entre ellos, ¿no? Por los fajos de billetes que había. Sí, sí, sí. Y sí, sí, Lion. Ya sé por qué pusiste ese efecto, enfermo. Seguramente por Optimus Pride. Optimus Pride. Efectos especiales. Son las seis con cinco minutos. Autos, transformense y avancen. Bueno, y... Los guanelos están ahí haciendo una propaganda para la próstata, dice, ¿no? Y hay muchas, muchas artistas que apoyan a Vanessa. Y hay otros que apoyan a George. Que le dan su apoyo. Y hay bastantes jugadores que apoyan a George. Así es. Sí. Fácil de peloteros. Sí, bueno. Su mancha, pues su mancha. Todo el mundo ha salido a decir que George es su mano larga. Hasta el Canco Rodríguez dice que un día le metió la mano en Matute. Pero bueno, será porque es arquero. Es arquero y metió la mano. Y Choca fue eliminado, pues, del año. Sí. Pero ¿qué va a ser eliminado si él trabaja ahí? ¿Con quién choco choca? ¿Con quién choco choca? Ahí está Barney. ¿Se quemó Barney? Bueno, Chayán... Barney Broster. Chayán está en Perú. Sí, Chayán está en Perú. Aclara, en junio. Ha venido a comer acá porque... No. Chayán el otro día salió de mi refrigeradora. Chayán, mitad chancho, mitad llama. Chayánqui. Chayánqui. ¿Qué te parece? Bueno, va a cantar todas sus canciones. Se atoró el Nacho porque estaba por evitamiento. Se atoró el Nacho. Ahí se atoró y va a cantar en julio. Dice, no, iba a cantar en junio. Sí, sí. Ahí está. Lebre, pero es cierto. ¿Qué pasó? ¿Que Gisela ha minimizado las gaviotas de Susan Ochoa? ¿Quién, qué, quién? Lo que pasa es... Gisela. No, lo que pasa es que Susan Ochoa llevó su club de fans y todos llevaron un dummy de la gaviotas. Un ala. Sí, y para Gisela dice que la gaviotas no significa para Susan un galardón. ¿Cómo va a decir esto esta chica? No me parece. Ay, pero tú sabes que ella solamente ganó el Circe. No puede ser. Lo que pasa es que Gisela Azul Ochoa ganó el Circe. El Circe, ¿te acuerdas? Oye, se le escucha raro a Nadmin, no sé qué pasa. A ver, a ver. Tú sabes que Netflix... A ver, afina, afina la garganta. Mi voz está bien. ¿Qué tienes, paposa? Afina, 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 afina. Hola, 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 hola. Tú sabes que Netflix va a ser la serie de Parchís. El documental de Parchís. Yo soy la ficha roja. Y yo soy la ficha azul. Yo soy la ficha amarilla. Y a mí siempre me dejan en ficha. A mí me dejan morada. Así es. Bueno, no se olviden que este viernes de El Padre estoy haciendo un show en Bianca. Bianca Arena, en la avenida Grau 135, a las 10.40 de la noche. Los espero, centradas en teletiquet de One y Metro. Los espero este viernes. Ya lo saben. Han apayado al novio de la Dancur. Hoy día tú tienes, ¿no, Arturo? Ah, sí, hoy día en la estación de Barranco. Estamos a las 8.30 de la noche, artuneando una banda en vivo. Todos los cantantes sabios y por haber están en el cómic con humor a vacilarse de lo lindo de día en la estación de Barranco. Están todos invitados, infiltrados también. Si es así, si es así, déjalo ahí, déjalo ahí, Andón. Pausa. Andón, Andón. Mueve tu riñón. Autobús, transformense y avancen. Así es. Anillos, actívense en forma de mariposa. Ay, no vale repetirlo. Gracias, damas y caballeros. Damas y caballeros, es momento de conectarnos con el gran conductor, nuestro amigo, Carlos Cacho. Yo, Carlos, para que nos cuente, obviamente, qué tiene en su parrillo, obviamente, el programa del día de hoy, que está carnoso, bastante pulpa, creo, ¿no? Compañeros, hoy tengo un programa, pero demasiado completo. Tengo música de todos los géneros, tengo hasta boleros, ¿ah? Boleros, trompos, hay todo. ¿Quién va a salir en bolero? Y, oh, no, no, nadie, definitivamente. Las declaraciones de Charo Guadalupe, analizadas por el mejor panel, obviamente, y Joana González. La Argentina me visita. ¡Soana! Ah, la gran Joana González que estuvo en Argentina regresó con fuerza y está como primicia en tu programa. Además, Cielo Torres me acompaña hoy también. Ah, ¿Cielo Torres? Y Cielito Torres, por supuesto, con su musical loca. Pero tengo un comienzo espectacular con Gabriel Gil, que tiene un súper tema metidazo en todas las plataformas musicales. Cuando te veo. No se entiendan el programa, ¿ah? Hay que escucharla. Hoy día te veo, hoy día te veo. Perfecto, carmitos. De todas maneras. Gracias, cuídate mucho. Te escuchamos, te vemos. ¡Chau, Carlos! ¡Chau, chau, chau!